Como directora de la UGELA Bancay, a nombre del personal administrativo, los especialistas, un saludo cordial y cálido a todas las instituciones educativas de educación básica especial, a la plana jerárquica, a los docentes, a los padres de familia y a todos los estudiantes por el Día de la Educación Inclusiva. Destacar la labor de los directores y de los señores y señoras docentes que, pese al contexto de la pandemia, vienen doblegando esfuerzo por el bienestar de todos los estudiantes. Muchísimas gracias por ello y feliz aniversario.